Yo sé que seguiremos trabajando sociedad civil, medios de comunicación que le han dado voz a las valientes sobrevivientes, ciudadanos que denuncien, porque en la Procuraduría del DF sí hay resultados. Aprendiendo a personas tan peligrosas como Noé Quetzal Méndez Guzmán, fue esta Procuraduría la que fue hasta Puebla arriesgando la vida. En el Distrito Federal hemos tenido logros importantes en el combate a este delito. Sin embargo, debemos continuar persiguiéndolo con base en métodos más efectivos y eficaces. De 2007 a abril de 2013. Hemos tomado la determinación de crear la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas. Esta área ministerial será competente para conocer de los ilícitos tipificados en diversos artículos de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Y para la protección y asistencia a las víctimas, tenemos que generar los vínculos, por supuesto los vínculos de confianza, porque uno de los puntos fundamentales para poder realizar el combate a este delito es que las víctimas denuncien. Que haya ese canal de comunicación, de confianza. Es la suma de todas las personas que logran que una vez que hay una víctima rescatada, se pueda empoderar y pueda cambiar su perspectiva, su pérdida de valores, hacia otra vez la recuperación de la dignidad. Porque este delito lo que afecta, entre otras cosas, es la dignidad de las personas. La Ciudad de México está ahora referenciada, como bien lo señaló aquí Rocio Orozco, como una ciudad que apunta a ser observada, a ser tomada como modelo en muchas de las acciones contra la trata de personas. Sigamos pues informando a la ciudadanía de futuras acciones, en donde se muestre la clara posición de la Ciudad de México en contra de la trata de personas. Demos resultados pronto, demos lo que la gente espera, el rescate de muchas de las niñas, de muchas de las jóvenes que pudieran estar hoy sometidas al delito de trata de personas. Sigamos pues con esta línea de trabajo. Felicito a la Procuraduría, a su equipo. Saludo, por supuesto, a Rocio Orozco, que siempre se distingue en esta lucha y que muy seguramente la seguirá encabezando. Muchas gracias a todos. La Ciudad de México será ejemplo de América Latina. Vidas han sido salvadas y cuidadas y protegidas desde el operativo hasta la reinserción social. Estos héroes y heroínas son el agente en la que los ciudadanos confiamos. Las organizaciones de la sociedad civil estamos honrados de trabajar con ellos. Y muchas gracias, señor jefe de gobierno. Gracias por proteger a nuestros niños y niñas. Gracias, procurador. Gracias a todo el equipo. Por favor, démosles de verdad el más caluroso de los aplausos. Gracias. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal invita a toda la ciudadanía, tanto de las diversas entidades federativas que conforman nuestra República Mexicana, de que cuando tengan conocimiento de algún hecho de explotación sexual, esclavitud, trata de personas, no duden en presentar su denuncia o dar aviso al 5209.000 o directamente al 5346-8110. O bien, si lo prefieren, pueden acudir personalmente a las instalaciones de la Fiscalía, donde estamos ubicados en General Gabriel Hernández 56, primer piso en la Ciudad de México y estaremos prestos para la información o la denuncia que ustedes quieran presentar.